Si bien los directivos del hospital reconocieron la existencia de los roedores, aseguran que se tomarán las medidas del caso. Sin embargo, también señalan que la burocracia hace que se tarde para la fumigación del centro asistencial. Agregaron que los insumos alimentarios son envasados y recibidos diariamente. Nuestra cocina se mantiene constantemente limpia, cuidada y las ratas lastimosamente existen en todos lados. En eso no podemos negar, es una situación que se está manejando, que se conoce y se está manejando. Pero lastimosamente los procesos administrativos son lentos y la licitación que se está preparando para la fumigación y el mantenimiento de eso se está terminando en este momento. Nosotros acá tenemos todo en base a lo que es procedimientos de envasado al vacío y alimentos no pereceros. ¿Qué quiere decir todo eso? Que nosotros toda la carne, todo el pollo, todo lo que recibimos está envasado al vacío. Y todo lo que son ardejas y esas cosas viene todo en base a latas. No es que se compra carne por kilo, por ejemplo, ¿dónde mantienen eso? Y se mantienen los refrigeradores del hospital, pero también te voy a aclarar... ¿Están en este sector? También, pero nosotros tenemos todo al día, no es que nosotros recibimos toda la carne para un mes, sino todos los días recibimos la carne correspondiente, o sea, el alimento correspondiente, el proveedor trae al día. El jefe de cocina dijo que las condiciones de salubridad de los alimentos están garantizados, pues una vez elaborados son sellados para luego distribuirlos. La parte de la limpieza, siempre antes de empezar el trabajo se limpia todo con lavandina, por eso tenemos todas las mesas, son altas, son de acero inoxidable y son... O sea, manipulamos todas las mercaderías higiénicamente. Pero en sí el problema no solamente es acá, sino es alrededor del hospital. Por ejemplo, la parte de lo que viene es de afuera del Yuyal y acá la primera parte donde viene es donde se encuentra un poco de lo que es la parte de las basuras que quedan ahí, que es un problema que venimos arrastrando de hace tiempo atrás, no es de acá. Así las autoridades del hospital de clínicas pidieron a sus pacientes que se queden tranquilos y no teman por la calidad de los alimentos. ¡Gracias!